Sapo Max Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, y un, dos, tres Y un, y un, dos, tres 1, 2, 3, atención, cambio y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y atención, volvemos y 1, 2, 3, 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 y 1, 2, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, atención, volvemos y y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1. Venga, lo vamos a hacer seguidas, las medias vueltas seguidas. Cuando hagamos la primera media, enseguida volvemos. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, atención, medias y giro. 1, 2, 3, y vuelvo, 1, 2, 3, y 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 1, 2, 3, atención, seguidas y media. 1, 2, 3, y media, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1. Venga, vosotros solo, practicar, disfrutar de la música. Venga, vosotros solo, practicar, disfrutar de la música. Venga, vosotros solo, practicar.